Ser madre no es cosa de un día. Estamos tan imbuidos en el caos diario que muchas veces olvidamos lo más importante, nuestros seres queridos, por ejemplo. Todos tenemos una madre y un vídeo, que ya por cierto es viral por las redes sociales, quiere que recordemos que mi mara mamá no es cosa de un día. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.